Me encanta cuando se tira el pelo para atrás. Ay, me encanta cuando lleva gorra. Me encanta cuando llevaba su pelo. Hola. Bueno, después del éxito del vídeo de TikToks de Junko. ¿De Junko? No sabéis de que sigamos reaccionando a TikToks de los miembros de BTS. Y como os habéis pedido varias veces de V. Os vamos a ver. Las expresiones faciales de V. Me encantan estos vídeos de el modelo V. Sí. Oh my god. Oh my god. Es que ni punto de comparación. Es que cualquier cosa que se ponga en el que sea en una bolsa de basura. Ya queda bien. Ya queda bien. Oye, mira la camiseta. Guapísimo. Es que le queda todavía. Oh my god. Pero bueno. Y el collar ese que me lleva. No me encuentro bien. Sí. Oh, qué guapo estaba en In The Super. Es que es tan maravilloso. Es ponjoso. No, si vienes con un corazón. Squishy. Qué guay. Qué guapo. Qué guapo. Es el papi. Qué guapo. Madre mía. Es que... Es brutal. No tengo palabras. Qué elegancia. Qué puente. La verdad es que es demasiado elegante. O sea, de verdad es que... Me encanta cuando se tira el pelo para atrás. Me encanta. Oh my god. Sí. Es que es tan tío. La carita. Oh my god. Pero bueno. Es que lo de la posta. Lo de la posta. Cuando lleva lentillas es un ser súper divertido. Sí. Qué legancia. Qué hombre. Es que es... Sí, sí. Ríete. Que a mí me deja rota. Quiero más doramas. Conví. Estoy muy enamorada de ese. Mucho chico. Normal. Elegancia. Pura. Y dura. Es que tiene el pelo tan... Oh my god. No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. Qué bueno. No llores. Es que no llores. No llores. Qué boni. Este pelo para mí fue de los superiores. Esa época. Estaba de los jóvenes Ay, me encanta cuando lleva gorra Ay, estaba muy adorable Con ese pelo Me enamoró Me enamoró otra vez Ahora tiene el nuevo sport pero también el levante Es como el levante Con el volo Qué mono Qué guapo Me encanta cuando lleva su pelo Es que es súper expresivo con la cara El bolso inmaterial Sí Ay Oh my god Ay 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 Boyfriend material Es que siempre hace directos de Boyfriend material Míralo, míralo No te apuesta No te apuesta Ay ya Y se ríe después Es que se ríe porque no sabe Lo sabe Y ya lo sé Maravilloso Que lo amamos Mucho Veremos en próximos videos De los demás Iremos poco a poco viéndolo Pero de todos Que lo amamos a todos muchísimo Adiós Adiós